Estela Leñero ¿Cuáles son los procesos de investigación? Me ha permitido darme una visión o tener un acercamiento hacia las diferentes problemáticas que yo puedo abordar como dramaturga pero también como investigadora y poder abordar las características o las condiciones en que se encuentran los entrevistados, toda la gente a la cual yo accedo pero pues con conocimiento de causa ¿Cuáles son los procesos de investigación? Pues lo más importante es que las dramaturgas cuando nos expresamos tenemos una perspectiva de mujer a lo largo de la historia lo que más conocemos hay una gran desproporción de la incidencia de los dramaturgos en la historia del teatro que de las dramaturgas en la historia del teatro entonces en esta diferenciación pues lo que observamos es que los personajes femeninos pues son observados desde el punto de vista de los hombres y muchas veces pues claro que aún siendo tan profesionales de poder tener esa capacidad de mostrar personajes femeninos y masculinos hay un descuido o una inclinación hacia su propio género entonces creo y eso lo vamos viendo cuando analizamos con perspectiva de género la historia de las obras de teatro y vemos pues es que ¿qué pasó ahí con las mujeres? ¿por qué se le da la razón a uno y no a otro? ¿por qué se entiende mejor uno y no la otra? y la labor de las dramaturgas creo que tiene mucho que ver con eso Pues una de las cosas que me emociona es la pluralidad o sea lo que me sorprende muchísimo en cuanto veo teatro aquí o allá porque el teatro mexicano tiene un nivel muy alto comparativamente respecto a otros países que se tiene como el prejuicio de que el teatro mexicano es menos y el teatro mexicano es más y no solamente por la cantidad de oferta teatral que existe cuánta gente hacemos teatro sino la calidad y la temática entonces esta pluralidad realmente me entusiasma porque me da la posibilidad de conocer desde diferentes corrientes problemáticas humanas o inquietudes o retos artísticos, creativos eso es de lo que más me entusiasma esta posibilidad de tener estas otras visiones en presente y simultáneas El teatro es muy poderoso en el sentido de ser un arte vivencial un arte presencial en donde la experiencia el contacto entre el espectador y el fenómeno escénico crea un acto ritual entonces todo lo que se refiere a la ritualidad y a lo colectivo porque un acto ritual obligadamente o generalmente en estos eventos rituales pues se dan de manera colectiva como el teatro y entonces en estos rituales el teatro retoma eso pero lo eleva a un aspecto cultural y artístico ¡Gracias! 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 ¡Gracias!